¿Qué iremos desarrollando en esta plaza? Como es normal, empezaremos con música y con música de los colectivos de la Escuela Municipal de Folclore. En el escenario se encuentra la Asociación de Vecinos de los Llanos de San Gregorio, Asociación de Vecinos de Esperides y la Unión de las Huesas. Ellos están dirigidos por la monitora de folclore, María Encarnación Ramírez, y desde que ella pase a ocupar este lugar, comenzaremos el acto. Muchas gracias y que pasen buen día. Buenos días a todos. Para empezar el acto comenzaremos con una canción que se llama Pasacatre Gran Canaria. Buenas noches, madama, buenas las tiene. A la segunda noche me hace arque al oído. Buenas noches, madama, ¿cómo le ha ido? A mí me ha ido bien, adiós, madama, me tengo preparada la calabacita. Esa calabacita yo no la quiero porque dicen que tienen un amor nuevo. Es un amor nuevo que han disfrutado, la vuelta a la cabeza para el otro lado. A mí no me la vuelven tan fácilmente, donde la tengo ahora, la tengo siempre. Cuando vienes a verme bien, cuando vienes a verme, vienes tan tarde, que me estoy desnudando para acostarte. Si te estás desnudando, te vuelves a vestir, bastante malos ratos paso yo por ti. Si pasan malos ratos, me los perdonan, por algo soy la dueña de tu persona. Si vas a ser la dueña de mi persona, vienes a caída en un beso, blanca, baroma. Un beso sí que no, que no conviene, el día que me casé aquí me tiene. El día en que me casé, te lo prometo, te de comer la boca dándote besos. El día en que me casé, te lo prometo, te de comer la boca dándote besos. Muchas gracias. Para la segunda canción tenemos, Polka de Gran Canaria. La 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 luna de celana, la luna de celana, la luna de celana, el rollo de solana, pues el modo de bailar. La, 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 la. La, 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 la. Nuestro Juan es Zapater, el de afuera a la porta, se me ha hecho un de apuce. Por culpa de soledad, por culpa de soledad, por culpa de soledad, Pasto Juan el Zapater, el de afuera la posta. Dile a tu madre, mi niño, que si quieres ser mi suegra y si te dice que no, dale veneno y que muera, dale veneno y que muera, dale veneno y que muera. Dile a tu madre, mi niño, que si quieres ser mi suegra. La, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. Pero su baile quedaron, pero su baile quedaron, el baile de la berlina los viejos lo intentaron. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. La tercera canción le vamos a tocar la berlina herreña. En este mar una noche soñé Y al despertar en silencio no te vuelvo a dormir, vuelvo a soñar Mi corazón siempre, siempre en el mar Mi corazón siempre, siempre en el mar Que me prenda hermosa que cuando el bal soñé Soñé que agarradita contigo lo bailé Pollito más despacio detenga usted ese pie Que mamá está mirando le va a reñir a un pie En este mar una noche soñé Y al despertar en silencio no te vuelvo a dormir, vuelvo a soñar Mi corazón siempre, siempre en el mar Mi corazón siempre, siempre en el mar Es un recuerdo grato que nunca olvidaré En el altar te juro que te lo pagaré Pollito más despacio me vas a marear Con tanto contratiempo me vas a soñar Hombre cruel, me juraste su amor Yo te entregué de mi jardín la flor Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar Mi corazón siempre, siempre en el mar Mi corazón siempre, siempre en el mar Muchas gracias Muchas gracias Ya para finalizar lo que es esta actuación Nos vamos a ir a Aires de la Palma Ahí lo vamos a ir a Aires de la Palma Muy bien Así es Ahora vamos a ir a Aires de la Palma Informe del gabinete ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos. ¡Feliz Día de Canarias!